Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Teatro Caupolicán presenta Angel Berhamperding en Chile, una de las voces británicas más privilegiadas, música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Angel Berhamperding en Teatro Caupolicán. Hola, ¿cómo están? Programa triste al de hoy. Pues vamos a recordar a un valor de la cultura que ha partido. Augusto Góngora, la B, profesor universitario, periodista en la Universidad Católica, cineasta, documentalista y personaje de la cultura en el país, sin duda. Luchó siempre por hacer programas culturales. Es la televisión abierta, cosa que es restringida, cuesta bastante. Y tuvo programas de mucho éxito. A partir de después de un Alzheimer que le empezó el año 2014 y le duró hasta el 2023 cada día deteriorando más su físico y su mente. Estuvo siempre acompañado por Paulina Urrutia, destacada actriz y además ministra de Cultura en el gobierno de la Presidente Bachelet. Bueno, veamos una nota de este triste momento. A los 71 años abandonó este mundo Augusto Góngora, la B, periodista, cineasta, académico, documentalista y un activo promotor de la cultura en la televisión abierta. Hace unos años se enfermó de Alzheimer, el que fue minando su cuerpo y su mente hasta el día de su fallecimiento. A su lado siempre estuvo la destacada actriz Paulina Urrutia, ex ministra de Cultura y esposa del destacado comunicador. Augusto Góngora, titulado en la Universidad Católica, trabajó en el noticiero Teleanálisis y en la revista Solidaridad. Después se integró a Televisión Nacional de Chile como encargado del área cultural entre 1993 y el 2010, dando paso a programas como El Mirador, El Show de los Libros, Bellavista 0990, Chile Íntimo, Cine Video y muchos más. El amor de Paulina y Augusto se reflejó en el documental La Memoria Infinita, próximo a estrenarse en nuestro país. Góngora, que dará el recuerdo por su cultura, su preparación y sobre todo por su valentía, se atrevió a lo que otros esquivaron. Descansa en paz, destacado colega. Ay, tenemos 24 años. Harto, ¿ah? Sí, vamos a cumplir 25 años. ¿Por qué dijiste públicamente, viste a conocer que él sufría de Alzheimer? Porque no fue una decisión mía, sino que fue una decisión de él. Ah, ya. Sí, fue una de las tantas cosas bellas que he podido vivir con ese gran hombre que decidió estar a mi lado y que decidimos compartir la vida. ¿Qué pensaste cuando te comunicaron? Mira, más que lo vivimos juntos. Fue algo que fuimos descubriendo entre los dos, unas dificultades que fueron apareciendo. Y lo que más me sorprendió de Augusto, como siempre, fue su valentía, su honestidad y el enfrentar esto como sin miedo, frente a todo el miedo que produce. ¿Es difícil el día a día? A ver, yo diría que cómo se vive es lo que hay que aprender a vivir. Yo primero decirle a toda la gente que el envejecer no es sinónimo de tener demencia, que es muy importante porque aquí solamente podemos tratar los temas cuando es un desastre, cuando es un drama. Y yo creo que esto nosotros lo podemos abordar como una enfermedad que nos está enseñando a tener conciencia antes, ¿no es cierto? Porque cada día vivimos más tiempo, cada día el adulto mayor va a formar parte de nuestra vida. Y durante demasiado tiempo se entendió que el adulto mayor era algo como olvidable, así como la muerte, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el día a día es muy importante vivirlo con el presente, o sea, porque ya nosotros sufrimos el impacto, sabemos lo que tenemos. Y poco a poco vamos a ir olvidando cada vez más el pasado, ¿no es cierto? Y el futuro es cierto, o sea, nosotros sí que estamos conscientes de lo que viene, ¿me entiendas? Entonces vivimos el presente maravillosamente, lo vivimos disfrutando lo que tenemos. Y aquí está conmigo, como en todas las actividades. Sí, a todos. Siempre junto a todos. A todos, a todos. Lamentable, la partida de Augusto Góngora, un periodista muy valiente además, se enfrentó a momentos muy difíciles en su barrea y lo hizo con aplomo, con conocimiento, con dedicación. Deme 35 segundos y le cuento algo sobre el tema. Teatro Caupolicán presenta Angel Verhamperding en Chile, una de las voces británicas más privilegiadas. Música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Angel Verhamperding en Teatro Caupolicán. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Ya lo sabe, para los problemas auditivos, Audiomédical. Y para divertirse y recordar, el 30 de junio en el Teatro Caupolicán, el Teatro de los Grandes Éxitos, Angel Verhamperding, que canta. Lo vamos a ver muy bien ese día en el Caupolicán. Ha sido una quincena triste para la cultura. Se fue Patricio Bañados, se fue Marta Cruzcoqui, Marta Cruzcoqui, gestora cultural y pionera del Día del Patrimonio, entre muchas otras cosas. Se fue Fernando González, maestro de maestros. En su academia estuvieron los más importantes y los principales actores y actrices de teatro que odiaban a estar en la televisión con las telenovelas. Mucho éxito tuvo en su academia Fernando González. Y finalmente, Augusto Góngora, que nos deja en un momento tan importante para la cultura, para el saber, para el conocimiento. Qué lástima, ¿no? Lo sentimos tanto como ustedes. Que les vaya muy bien y los veo mañana. Chao. Cada día mejor leslie de la compartmentalía del pionero Sí. Chau. Chao. 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 ¡Gracias!